Música Bienvenidos sean todos ustedes mis hermanos a una entrega más de vida integral, una entrega sumamente especial, una entrega en donde tenemos no solo un invitado especial, sino varios momentos especiales. Si yo les contara que hoy nos engalana, nos llena el corazón de orgullo, de honor, por la principal razón por la que un ser humano es grande, por comunicar a Dios. Este hombre lleva cerca de 50 años, si no me equivoco, comunicando a Dios, cerca de 50 años. No sé, salvadoreño es un laico, casado, con hijos, un hombre que tiene un don especial para comunicar a Dios, para mí hasta en su voz. Yo creo que el solo hecho de escuchar su voz ya me comunica a Dios y nos engalana en este programa, en esta noche, Salvador Gómez Llanes. Así que usted no puede perderse este programa. Nosotros vamos a despegarnos unos minutitos, nada más, para unos compromisos comerciales. Y cuando regresemos, los recibimos con mucho cariño y comenzamos a conversar con él. Ya volvemos. Familia, ya estamos de regreso. Dando inicio formal al contenido de Vida Integral de esta noche. Para mí, en mi corazón, me siento sumamente privilegiada, como Televida, como Hermis en mi persona. Porque tenemos un invitado que solo su nombre hablaría muchas cosas. Y nosotros hoy pretendemos hacer lo que hacemos en cada programa, entrar en el corazón de cada uno de nuestros invitados para intentar dejar una huella de Cristo en sus vidas. Y yo no voy a decir muchas cosas. Buscaba un texto bíblico que se me pareciera a él. Ustedes saben, porque lo hemos hablado, que llegando al canal siempre vamos donde Jesús, intentamos tener la bendición de Dios y oramos en el set. Y este fue el versículo que el Señor me regaló, que se parece a nuestro invitado. Medio parafraseándolo, es primera de Corintios 9, es el 16, perdónenme. Después de los 40, nada sin lentes y ustedes lo saben. Para mí, ningún motivo, para mí predicar no es ningún motivo de gloria. Más bien, entender que me incumbe. Hay de mí si no predicase. Salvador Gómez Llanes. Recibimos con un aplauso todos nosotros. Qué privilegio. Gracias, Cervis. Eso que acabas de leer fue lo que me motivó a abrir mi canal en YouTube en la pandemia. No puede ser. Antes de la pandemia, yo subía y bajaba del avión 70 veces al año. Y yendo a diferentes lugares a predicar. Pero resulta que después de la pandemia, dos años sin tomar un avión, y yo me ahogaba. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí si no gritaras! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y si ustedes entran a mi canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial, hay más de 1.200 predicas. La mayoría grabadas en la pandemia. Pues la verdad que es una gran confirmación de que el Espíritu Santo lo ha traído con nosotros. Esta es su casa. Sí, yo lo sé. Y verdaderamente el Espíritu Santo está guiando desde el primer momento todo esto y nuestro programa. Porque yo decía, Señor, dame un versículo que se me parezca al Señor Salvador. Sí. O sea que... Hay un fuego adentro que no se puede contener. Ya cumplí 51 años de estar predicando. Pero para que no sumen muchos, empecé cuando era un niño. Un bebecito. Cuando era un jovencito. Pero qué honor. Cuando yo aún no estaba en el vientre de mi mamá, ya usted estaba comunicando a Dios. Dios, qué alegría, qué alegría. Es toda una vida. Bueno, una de las alegrías más grandes que tengo es que ahora puedo ir a diócesis, donde hay obispos que yo evangelicé cuando eran jóvenes. Wow. Puedo estar en Eucaristía, donde el que está presidiendo dice, mi vocación nació escuchando al hermano Salvador. Qué alegría. El Señor me ha dado la alegría de vivir para poder ver las semillas que se sembraron y que están produciendo frutos. Pero bueno, déjame hacer lo correcto. Saludo a todos los que están siguiendo el programa Vida Integral, a la gran familia de Vida FM y de Vida... ¿Cómo se llama? Televida. Televida. Es que yo recuerdo a Vida FM también. Y televida a toda esta gran familia que siempre están pendientes de programas como este que traen buenas noticias, que traen palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de alegría y de gozo en medio de tanta confusión. Hoy el mundo está así asustado por guerras, convulsionado, problemas incluso ambientales. Entonces, ahora nosotros estamos como... Y algunos, unos de los más asustados dicen, va a ser el fin del mundo. Catastróficamente, viéndolo todo. Nosotros no somos agoreros ni predicamos destrucción. La presencia de Dios no es una amenaza, es una esperanza para todos nosotros. Ahora ya lo saludé. Dile. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo lo llamo? Salvador, hermano Salvador. Hermano Salvador, así me gusta. Así lo llamo, hermano Salvador, Vida Integral. Nace como esa iniciativa, como usted me contaba en su canal de YouTube, de comunicar a Dios desde todas las áreas de mi vida. Qué bonito. De no hacer nada que yo no sienta que estoy comunicando a Dios. Y así mismo cada invitado, sea político, ama de casa, profesional, no importa. Intentar comunicar a Dios. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque yo intentaré en esta conversación sacar al ser humano que Dios movió, que Dios se enamoró de él y lo tomó para sí. Ese ser humano que cincuenta y tantos años después sigue tan enamorado de Jesús. ¿Quién es el señor Salvador Gómez Llanes? Un niño enfermo. Nací con un problema asmático. El primer recuerdo que tengo es que me estaba ahogando. Como tomé conciencia. Imagínate lo que tomar conciencia muriéndote. Y yo decía apague el fuego. Y mi mamá abrazándome. No, hijo, no hay fuego. Es que tenés asma y no podés respirar. Un niño que repitió tres años el primer grado de primaria. Porque además soy disléxico. O sea, un problema de aprendizaje. A veces uno no tiene esa facilidad. O sea, te estoy diciendo que fue un niño cuesta arriba en la vida. Pero gracias a Dios, después de una adolescencia difícil. Porque fui un adolescente rebelde. No quiero dar ningún mal ejemplo. Cuando tenía 15 años de edad. No me dieron permiso de ir a una fiesta. Y le grité a mi mamá. ¡Me voy a matar! Una rabieta. Entró mi mamá con un palo en la mano. Te voy a ayudar. Digo con el palo. A palos. Bueno, ya te dije quién es Salvador Gómez. En sus inicios. Pero llegó Jesús. ¿Cómo llega Jesús a su vida? Ay, hermanita. En uno de mis libros que se llama Mi vida es misión. Mi vida es misión. Mi vida es misión. Que cuenta toda esa historia que te estoy resumiendo. Dice que cuando yo salí de la correccional de menores. Mi papá había hecho un cursillo de cristiandad. Dios bendiga a los cursillistas. Amén. Y él había tenido su encontronazo con Cristo. Así decía él. Me dijo, hijo, mañana me vas a acompañar a visitar a un amigo. Y me llevó a la iglesia. Yo pensé que me llevaba a hablar con el sacerdote. Porque él buscaba siempre a alguien que haga entrar en razón a este muchacho. Yo iba a cumplir en ese momento 17 años de edad. Y no, se fue al Santísimo. Se arrodilló. Qué raro. Yo me arrodillé al lado de él. Claro. Y él empezó a decir, Jesús, te presento a mi hijo Salvador del que te he hablado tanto. Y luego me dijo, Salvador, te presento a mi amigo Jesús. Y te pongo en sus manos, hijo, para que él te ayude. Se levantó y me abrazó diciéndome en el oído, perdóname. Porque yo no he podido ayudarte. Solo te castigo, te regaño, pero no te ayudo. Él sí puede porque me está ayudando a mí a cambiar mi vida. Mira, la tuya va a ser más fácil. Yo tengo muchas cosas que cambiar. Se fue y me dejó ahí solo. Y yo me quedé solo, solo frente a él. Nunca había leído la Biblia. Nunca me había arrodillado así. Sí, había ido a misa. Como todo niño, había hecho la primera comunión. Pero me quedé así. No sabía qué decir. Solo me levanté con un deseo. Quiero que el amigo de mi papá sea mi amigo. Eso era. Quiero que el amigo... Y todos los días empecé a visitar al Santísimo. A su amigo. Yo quería que fuera mi amigo. Claro, el sacerdote franciscano de la parroquia. Ver a un muchacho que todos los días está viniendo al Santísimo. Digo, este tiene vocación. Y me mandan al seminario. Y era lo más lógico pensar. Claro, no lo vas a creer. Yo estaba saliendo de la correccional de menores de edad. ¿Y por qué entró a la correccional de menores? Bueno, mira, es que es una historia larga. Pero yo me volví un muchacho violento. ¿Te acuerdas que te dije que no había podido pasar bien mi escolaridad? Entonces, cuando yo estaba en tercer grado de primaria, la maestra me dijo, niño, lo voy a regresar a primero otra vez. Seis años ya. Porque usted no sabe nada. Y mi mamá dijo, mejor lo cambio de escuela. Y me llevaron a una escuela donde mi maestra de cuarto grado, Lidia de Pérez, que Dios la bendiga, ya está en el cielo. Ella dijo, hoy vamos a tener un salón hogar. No van a haber clases. Y nos dijo, cada niño da su nombre y un consejo a sus compañeros. Y entonces cada uno decía, yo me llamo Julio, digo que no tiremos papeles. Yo me llamo Luis y digo que no peleamos. Y ella decía, Julito nos está hablando de la higiene. Luisito nos está hablando de las relaciones humanas. Me paré. Compañeros, les voy a hablar. Bueno, mi nombre es Salvador Gómez y les voy a hablar de una cosa muy importante como lo es la disciplina. Hasta ahí me dejó llegar. Así se habla. Aprendan niños. Este niño sabe hablar. Este niño, ella dijo eso, hermana. Y yo crecí. En ese momento, alcancé mi edad cronológica. En ese momento yo sentí que podía. Pero dije, ahora me la van a pagar todos los que se han burlado de mí. Y yo aprendí karate. Empecé a practicar. Yo quebraba ladrillos con la mano. Quebraba ladrillos con la frente. Por eso tengo mi frente saltada. Yo aprendí dos golpes. Entonces empecé a agarrar a todos los que se burlaban de mí. ¿A golpes? A golpes. Mis compañeros andaban de tres en tres. Porque si usted los agarraba solos. No, es que a mí me hacían mucho bullying. Pillo Loco, Mamalola, Mamellón. A mí me decían de todo tipo de apoyo. Y en El Salvador había muchísima delincuencia. Una violencia tremenda. Ahora sí se la van a tragar las risas. Y cuando le había arrancado los dientes a los primeros, dieron a la correccional de menores. Este tipo es muy violento. Pero de la correccional fui al seminario. ¿Qué tiempo estuvo ahí en la correccional? Dos años casi. ¿Dos años? Dos años, sí. Entonces sale de la corre... Segundo de primaria, sexto grado. Fui al primer año básico al seminario franciscano. Y termino mi historia así breve. Porque es lo que está sacando eso que hay en mí. Estaba en el seminario. Yo no entendía. Parecía perro en procesión. Verá un perro que anda ahí. No sé qué anda haciendo en la procesión. Todos van cantando. Todos van muy lindos. Y el perro... Y un día que estaba jugando básquetbol. Porque era un gran basquetbolista. Y yo estaba gritando y golpeando. El padre Juan Luis Lázaro, un santo. Hijo espiritual del padre Pío de Pietrelcina. Imagínate un franciscano italiano santo. Me vio y entró a la cancha donde yo estaba gritando. Me agarró así del brazo. Y me sacó del juego. Y me sacó del seminario. Me llevó hasta la puerta de la calle. Lo echó del seminario. Y me dijo, ponga un pie adentro y uno afuera. Y ahora párese con los dos pies donde quiere estar. Quiere estar afuera, vaya a sacar sus cosas y se va a su casa. Quiere estar adentro, tiene que someterse a la disciplina del seminario. Y yo, oye, ¿qué hago? Me paré adentro. Óyeme, cuando yo me paré adentro, ese hombre me abrazó. Y me dijo, usted ha venido aquí a ser santo. Me regaló la vida del padre Pío de Pietrelcina. Y gracias a Dios, en esa misma semana me tomaron esta foto. No se puede. Pero ahí estoy con el libro del padre Pío. Con el libro del padre Pío de la mano. No sé si se puede ponchar aquí la fotografía. Gracias a Dios. Pero bueno, eso no importa. Pero es hermoso. Mira. Una servilletita, Paola, por favor. Mira, yo empecé a leer la vida del padre Pío. Y todos los días me veía la mano por si me salían. Los estigmas. Eso fue para mí. Bueno. Se queda en el seminario. Me quedé en el seminario. Estudié todo el seminario menor. Después fui a Guatemala para ser mi noviciado. Después seguí tres años de filosofía. Después fui un año maestro en los colegios franciscanos. Y ahí cambió mi historia. ¿Por qué no soy sacerdote? Se lo resumo en cuatro palabras. Era muy enamorado. Ahí me di cuenta que no podía. Que el celibato no iba a ser mi forma de vida. Estaba estudiando el primer año de teología cuando decidí reducirme a la vida laical. Vamos a dejarlo ahí, hermano Salvador. Es tan edificante, es tan hermoso escucharlo, ver sus ojos, ver ese enamoramiento de Dios, ver esa pasión en sus palabras. Yo lo quisiera cortar, pero hay que ir a comerciales. Y cuando regresemos, a mí me gustaría saber cómo usted logra enamorarse de Cristo. Qué bueno, gracias. Antes de ir a comerciales, quiero agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible que programas como estos y canales como estos sigan llevando un mensaje de esperanza a cada familia. Adelante. Amén, gracias. Pues nosotros no nos movemos de nuestros asientos. Miren qué banquete. El Señor nos ha premiado, nos ha bendecido en esta noche con un hombre con un gran testimonio de vida. Salvador Gómez Llanes con nosotros. Así que no se mueva porque en unos breves instantes estamos de regreso. Ya volvemos. Y estamos de regreso, familia. Con mucha, con mucha alegría en el corazón. Jesús es alegría, Jesús es gozo. Y no hay nada más hermoso que gastarse para Él, que vivir para Él. Si usted acaba de sintonizarnos, nosotros estamos engalanados en este set hoy de vida integral porque tenemos a un gran hombre de Dios. Y cuando lo digo, suelo repetirlo, ¿qué lo hace grande? ¿Cuánto hay de Dios en él? Un enamorado de Cristo. Y eso le preguntaba yo antes de irnos a la pausa a nuestro invitado, el Señor Salvador Gómez Llanes, hermano Salvador. Un niño con problemas de dislexia, problemas para hablar, un niño maltratado, humillado, que llega a una correccional para estar dos años luego en el seminario. Es una vida donde suceden muchas cosas, muy convulsa, digamos, para una corta vida porque era un jovencito. ¿Cuándo Jesús lo toca? ¿Cuándo entra? ¿Cuándo usted entiende que esto es lo que quiero hacer toda mi vida? Bueno, he tenido varios momentos. O sea, Jesús no te toca una sola vez. Él sigue tocándote a medida que lo vas conociendo y amando. Cuando yo estaba delante del Santísimo, cuando mi padre me presentó a Jesús delante del Santísimo, yo empecé a sentir esa presencia de Dios. En el seminario, yo todas las noches iba, cuando todos se acostaban, iba. A veces hasta el rector del seminario pasaba y me decía, hay que acostarse, mañana hay clases. Yo pasaba mucho rato. Bueno, hasta el día de hoy, mi esposa y yo pasamos todos los martes de nueve a diez, diez y media, once de la noche, orando en el Santísimo. O sea, para mí, orar. Ya me emocioné, espérate. Es que no hay manera de hablar de Dios sin emocionar. No puedo hablar de Jesús sin llorar. No importa, se vale llorar. No puedo pensar que estoy recién convertido, que estoy emocionado. Esto me ha durado 51 años. Se vale llorar, no hay problema. Mira, estar a solas a Jesús y decirle, te amo, gracias, instruyeme, capacítame, fórmame, guíame, quiero servirte. Ese diálogo es lo que te hace enamorarte. Los novios lo saben. Sí. Quieren enamorar, tiene que pasar tiempo juntos. ¿Cómo quieres amar a alguien que nunca estás con él o que nunca hablas con él? O sea, hay que estar con él. Dice San Marcos que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La gente invierte los papeles, quiere ser predicador, quiere ser un protagonista, pero no está con él. Quieren hablar de un Dios que no está enamorada, una persona que no está enamorada, una persona que no está entusiasmada, una persona que no está apasionada, no va a convencer a nadie. Claro. Entonces, hay que estar con él. Si yo le preguntara, porque se agolpan en mi corazón muchas preguntas. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es el testimonio que pueda compartir con nosotros? El testimonio cuando yo iba a dejar de predicar. ¿Ah, sí? Porque, como te explicaba, salí del seminario de una manera muy triste, ¿verdad? Hasta cierto punto, vergonzosa, no pude seguir porque este hombre no puede cumplir celibato, este hombre, bueno, era una derrota espiritual. Entonces, me dejé crecer la barba para esconderme un poquito porque yo había tenido una vida muy activa, pastoral, como seminarista. Yo tenía grupos de jóvenes, yo animaba, o sea, era un animador de los jóvenes y ahora se retira. Óyeme, ese momento de mi vida fue crucial. Y yo decía, ya no merezco predicar, ya no tengo fuerza, no tengo cara con qué pararme al frente. Pero, como me reconocieron, cuando yo ya no estaba en el seminario, me invitaron a un grupo. Y yo fui, después me invitaron a otro grupo y fui a otro grupo, a otro, y todos me invitaban y yo dije, no, ya no quiero. Y fui un día a un grupo diciendo, esta es la última vez que voy a aceptar una invitación a predicar. Y cuando yo llegué, una señora me dice, hermano Salvador, tengo una palabra de Dios para usted. Y yo, ¿y qué? Y esta fue la palabra, si yo te amo así como eres, ¿por qué tú no me quieres servir así como eres? ¡Guau! Si yo te conozco y te llamo, ¿por qué tú no me quieres responder? Yo dije, señor, no más dudas, no más pretextos, no más excusas. Era muy contundente el llamado de Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. En ese momento yo era gerente de ventas de una empresa. Estaba más preocupado como todo buen cristiano de trabajar, de producir. Y empecé a aceptar todas las invitaciones. Poco tiempo después tuve que decidir entre la empresa y la predicación. Y decidí dedicarme a predicar. No fue fácil, el comienzo era difícil, pero aquí estoy. Me surge una inquietud. Yo, desde que conocí al Señor, me bauticé tarde, me bauticé 25 años. Pero me preguntaba, ¿dónde está este Dios? Que nunca nadie me habló. Y me volvía loca por el Señor. Yo, sin bautizar, iba a misa dos veces al día. Y yo estaba tan deseosa de ese Dios que yo no sabía que existía. Me surge la pregunta, por vivencias propias, pero usted con tantos años en el ministerio, ¿hay algún momento en el que usted dijo esto, aparte de este momento en el que por obvias razones ya, usted dijo, tengo tantos ataques, tengo tanta persecución, porque el mundo es nuestro enemigo, el demonio, nosotros mismos, como lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo luchar contra esos enemigos, esos ataques contra nuestra fe, contra nuestra iglesia, contra nosotros mismos, que somos portavoces de la fe? Bueno, sí he tenido momentos que, tantos ataques de afuera, incluso dentro de la iglesia, he tenido ataques de personas que no son creyentes y dicen, este se metió a predicar para que le den dinero, para que le paguen. Y les digo, mire, si yo quisiera dinero, hubiera hecho mi iglesia. Era más fácil. Recuerdo en Guatemala había gente de mucho dinero que me decían, hermano Salvador, haga su iglesia, nosotros lo vamos a apoyar. Y yo le dije, una señora me dijo, haga su iglesia, hermano, yo lo sigo. Y le dije, al infierno, ¿a dónde me vas a seguir? O sea, mira, yo reconozco que Dios me dio un don de enseñanza, de predicación y yo tendría una iglesia. Tendría una iglesia con muchos miembros. En lugar de andar de un lado para otro, estaría cada domingo. Yo tuve en Guatemala, todos los domingos en el Colegio Monte Carmelo, te estoy hablando por lo menos de 15 años. Wow. 4 mil personas en la mañana, 3 mil personas en la tarde, todos los domingos en el Colegio Monte Carmelo. O sea, era un grupo que me seguían. Yo estaba en la televisión. Era mucha gente. Era mucha gente. Y ellos me decían, hermano, hagamos un auditorio, un grande. Hermano Salvador, pero ¿cómo hacer para que el ego que está con nosotros, para no sentirme? El amor a la iglesia. Hablé con el arzobispo, Monseñor Próspero. Me dijo, hermano Salvador, siga adelante. Yo le voy a asignar un sacerdote que le celebre misa en la mañana y en la tarde. Y yo veía a la gente y le dije, Monseñor, esto le va a hacer daño a la iglesia. Porque las parroquias de alrededor se están vaciando. Por ahí, por venir aquí. Y no puede reunirse la iglesia en torno a un predicador. Duele, duele. La iglesia tiene que reunirse en torno a Cristo. Y entonces decidí ir a predicar un domingo a una parroquia, otro domingo, otra parroquia, otro domingo. Entonces ahí va la gente a cada parroquia. Y yo le dije, aquí es donde van a crecer. Aquí es donde ustedes van a vivir su vida cristiana. Y me emociono mucho, ya lo ves, porque fueron momentos de decisiones muy profundas. Es más, aquí entre nos, ahora que estamos solitos. Estamos solitos nosotros aquí. Llegó una señora con su hijo que pastoreaba en una iglesia evangélica en Guatemala. Hermano Salvador, el Señor nos ha iluminado que usted va a ser el pastor de nuestra iglesia. ¿Cuál señor le habrá iluminado? No, no, un sobre. Aquí está nuestro primer diezmo. Se llegaron con plata, dinero en la mano. Ah, no, con el diezmo. Ay, María, purísima. Y yo le dije, muchas gracias, lo voy a recibir su diezmo. Pero dígale al Señor que le habló a usted que me hable a mí. Porque, mira, por la plata baila el mono, pero yo no soy mono. No nos íbamos a dejar. Esa es una tentación de todas las que dices tú que uno tiene. Pero realmente no fue tan grande, porque yo tenía muy claro que los dones, los ministerios, los carismas, si son reales, son eclesiales. Oye, la frase no es tan sencilla. La autenticidad de un carisma se mide por la utilidad que ese carisma tiene en la construcción de la iglesia. Si ese carisma no está al servicio de construir la iglesia, podemos dudar de ese carisma. Es tan sabio lo que acaba de decir. Sí, 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 yo lo tenía. Bueno, gracias a los franciscanos y a San Francisco de Asís, que cuando el Señor le habló en la ermita de San Damiani, le dijo, construye mi iglesia, él empezó a reparar la ermita. Y el Señor le dijo, Francisco, mi iglesia. No le dijo, Francisco, funda otra iglesia. No, construye mi iglesia. Y yo siento que soy un agente de pastoral que construye la iglesia. Y eso fue lo que a mí me dio la autoridad. La fuerza. La fuerza. Algunos obispos todavía no están de acuerdo en que yo esté participando de esta manera, pero gracias a Dios, poco a poco la iglesia ha ido más entendiendo que la evangelización no es tarea solo de un grupo de personas, sino de todos los bautizados, el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, olvídate. Vayan por el mundo. Todos los bautizados somos protagonistas y ahora más hay un protagonismo de laicos y yo quiero animarlos. A ese punto, Iba. Sigue, sigue, sigue. Es que es tan rico todo lo que usted dice, es tan sabio. Yo no preparé preguntas. Yo oré y le pedí al Espíritu Santo que guiara esta conversación con la única intención de que aquellos que nos ven, tantos hogares, familias y los que vean el programa en YouTube y los diferentes medios, porque se queda ahí colgado para la posteridad, en el momento que lo escuchen encuentren una palabra de vida, que los enamore de Cristo, que los haga accionar, moverse y tener la certeza de que lo único importante en la vida es Cristo Jesús. Pero justo ahí iba mi pregunta en esta parte, para no cerrar este bloque. Nosotros los laicos cada vez tenemos más compromiso, pero muchas veces tenemos muy poca participación en la iglesia. A veces en obediencia a someternos a lo que se nos pide o lo que se nos manda. Usted es un laico, usted es casado, usted tiene hijos, usted tiene una vida, digamos común y corriente, pero al mismo tiempo todo lo que usted hace es comunicar a Dios a tiempo, a destiempo y con contratiempos. Entonces, es un dicho muy dominicano. Entonces, todas esas familias que están ahí, esos jóvenes que nos siguen, que nos escriben en las redes, ¿cómo podemos aferrarnos a esa fe como laicos, comprometernos y hacer nuestra cada vez más nuestra iglesia? Mira, hay dos niveles en los que pueden participar. Uno es en la iglesia institucional, o sea, ir a su parroquia. Ahí hay diferentes pastorales, la pastoral familiar, la pastoral social, la pastoral juvenil, los niños, la catequesis. Esa es una estructura que es más fácil entrar ahí, en esa estructura. Ser jóvenes acólitos, ser jóvenes del coro, ser jóvenes. Y hay otra área que son los movimientos de la iglesia. Bellísimos. 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 Cursillo de cristiandad, catecumenado. Bellísimos. Emaús, matrimonio feliz. O sea, cuando tú te metes a un movimiento de la iglesia, entonces te mueves. Entonces, sí, si tú quieres empezar en la pastoral, en los diferentes áreas de la pastoral litúrgica, de la pastoral presacramental de la iglesia, eso es más tranquilo, más suave. Sereno. Vas el domingo, eres acólito, eres lector, eres ministro de la comunión, está bien. Ese es un servicio maravilloso, porque alguien tiene que prestar ese servicio. Pero si te metes a un movimiento, ahí empiezan retiros, convivencias, reuniones, escuelas de formación y te vas. Mil cosas. Ahora, hermano Salvador, ¿quién es Jesús para usted? Mi amigo, mi Salvador, mi Maestro, el camino, la verdad, la vida, el principio, el fin, alfa, omega, todo. Una sola palabra, Jesús es todo. Él es todo. San Francisco de Yacid decía, mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Mira, Jesús es el no solo que vino a salvarnos y a mostrarnos el amor de Dios. Él es el modelo. Él vino a enseñarnos cómo vivir una vida. No he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo tengo un libro que se llama Plenitud del Ser Humano. 70 cualidades de Jesús como hombre que Él nos enseñó. O sea, Jesús es el modelo, el camino, la verdad, el alfa, la omega, el principio y el fin. De nuestra vida. Él es todo. Él es todo. Qué bueno. Y ahora que usted mencionaba el libro, mostramos ahorita aquella foto con el testimonio. Sería bueno dejarles saber a los hermanos, no vayamos nosotros a olvidarlo con los diferentes temitas que nos quedan. ¿Dónde podemos encontrar estos libros? El tuyo aquí. Te traigo uno. Hermis Félix, servir es la mejor manera de vivir. Sigamos unidos en Jesús con María sirviendo con alegría. El tuyo aquí. Gracias. Ya lo encontraste. Gracias. Y ahora los demás están en la librería de colores, en la librería de la Anunciación, en la casa. De la Anunciación. Tengo que mencionarlo. Claro. Padre Emiliano, mi gran amigo, me oyó predicando en Miami. Predicamos juntos en Miami y me dijo, te voy a llevar a República Dominicana, chico. Él fue quien me trajo hace más de 40 años. Me trajo a la Anunciación. Empecé a predicar. Recuerdo a Lumen 2000 que estaban haciendo esto. O sea, era gente. Y yo soy apasionado por los medios de comunicación porque yo venía de Guatemala con el Canal 11. Después Teletica en Costa Rica. O sea, los púlpitos modernos hay que usarlo. Y el padre Emiliano estaba en eso. Le dije, padre, yo lo voy a apoyar en todo lo que pueda. La Casa de la Anunciación fue para mí mi casa durante muchos años. Pero ahí pueden encontrar mis libros. Qué bueno. Vamos a apoyar esto. Y yo estoy segura que en estas páginas encontramos a Dios. No tengo duda alguna porque quien ha escrito este libro tiene experiencia de Dios. Con esas palabras nos vamos a una pausa comercial. Y cuando regresemos, si usted acaba de sintonizarnos, nos queda todavía un segmento para disfrutar. Nos queda un compartir muy bueno y un momentito de oración. No se lo pierda porque Dios hoy está pasando por tu casa. Está ahí en tu pantalla porque hay un hombre de Dios. Hay un grupo de seres humanos que hoy están orando para ti. Están hablando a tu corazón. Así que no te despegues de tu pantalla. Y en breves instantes estamos de regreso. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Me decía una invitada que tuvimos hace algunas semanas, las hermanas de la fundación del duelo, dándole sentido a la vida, ella me decía, me gusta que percibo que vives esto, que cuando te veo hablar de Dios yo siento que lo vives y verdaderamente lo vivo, vivo este momento, me siento que tengo una estrella sentada a mi lado porque tengo un hombre enamorado de Dios, con experiencia de Dios y que ha decidido vivir para Dios. Mi hermano Salvador Gómez Yañez, Salvador hermano, espantamos a los jóvenes, nosotros no podríamos cerrar, avanzar en una entrega de vida integral cuando los jóvenes cada vez están más lejos de la iglesia, cuando nos cuesta mucho, se nos espantan, se nos van, ¿qué puede usted decir? ¿Qué nos hace falta? Las familias, congregarlas, la unidad familiar, nuestros hijos. Abrazos, eso hace falta. Dice la Organización Mundial de la Salud que el problema más grande que tiene en este momento la humanidad es la salud mental. Hay más de 300 millones de personas diagnosticadas con depresión, 280 millones de personas con ansiedad. El índice de suicidio está creciendo en el mundo y la edad en la que hay más suicidio es en menores de 25 años. ¿Qué cree usted que sucede? Abrazarlos, mira, te amo, ¿qué hago yo con mis hijas? Yo soy papá y mis hijas no siempre quieren hacer lo que yo digo. Mis hijas, acabo de estar discutiendo con mi hija de 22 años, que dame todo eso. No, hija, mira, ¿para qué? Es que yo lo he trabajado, es mi dinero. Cálmate, hija. Siempre que discutimos, termino así. ¿Y sabes qué? Mira, te amo. Un abrazo, un abrazo. No importa. ¿Cómo piensas? De dónde vengas, lo que hagas o no hagas. Arregles o no tu cuarto. Los jóvenes deben sentirse aceptados y amados, como son. El Papa Francisco dice que los hijos son hijos y uno ama a sus hijos, no porque piensen como yo, no porque sean como yo, no porque alcancen mis ideales, no porque cumplan mis sueños. Son hijos y hay que amarlos. ¿Cuál es mi recomendación? Cada vez que puedan ustedes abrazar a sus hijos, solo díganle así, te amo, te amo. No le digan, ¿por qué no te peinaste? ¿Por qué no arreglaste esto? Porque los papás siempre estamos corriendo. Es como si existiéramos para eso. No, existimos para amarlos. Y volvemos a la base, volvemos al amor mismo, hermano Salvador. Señor, usted está hablando del amor. Hay tanta depresión, tanto suicidio, sobre todo ahora estamos en el día de la depresión y el amor lo cura todo. Es que mira, dicen los psicólogos, no nosotros, los que saben, que una persona para vivir emocionalmente sana necesita por lo menos siete abrazos diarios. Imagínate, hay jóvenes que nadie los va a abrazar, todos los mandan a encerrarse a su cuarto. Y ellos se refugian en la tecnología. O entretenerse. Se refugian en la tecnología. Y cuando no los abraza su padre, van a buscar otro brazo. Los abrazan y bajan los brazos tocando más abajo. A tus hijas, abrázalas tú porque les abrazas el corazón, los otros bajan los brazos. Si no están vacías y van a la calle con los novios, van a otros brazos a buscar el amor que les falta. Y eso también en los matrimonios jóvenes. Oigan bien los matrimonios jóvenes. Escuchen. Abrácense, pasen más tiempo juntos. Es increíble que un joven tiene más tiempo el celular en la mano que la mano de las personas que ama. Cierto. Hay que dar la mano, hay que dar abrazos. Eso sana. Amar sana muchas heridas, llena mucho vacío del corazón. Y llénense del amor de Dios. Porque es cierto, si no tienes nadie que te llene, Señor, bueno, me falta todo menos tú. Llena tú mi corazón. Hay que orar, hay que orar. Qué hermoso. Y finalmente, bueno, dos preguntitas finalmente. Es que con usted el tiempo, todo es corto. Para aprender de esos 51 años de vida ministerial, lo habrá vivido prácticamente todo. Qué podemos decirle a los hermanos que nos ven, que están en sus casas, sintiendo que Dios no los escucha. Nosotros somos el canal de la familia, canal católico de la familia. Bueno, déjame decirlo con palabras del Papa Francisco. Traje aquí una cartita que se llama Patris Corde y dice, también nuestra vida parece a veces estar a merced de poderes opresores. El Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante. Con la condición que tengamos la valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la divina providencia. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, eso no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar y crear. Cuando sientes que Dios no me escucha, solo di Señor cuánto confías en mí, que yo soy creativo, que puedo encontrar una salida. San José era un hombre con una valentía creativa. Mira, el Hijo de Dios, bajo su cuidado, no tiene dónde nacer, lo están persiguiendo para matarlo. Él pudo haber dicho, ¿por qué me metiste en esto? ¿Y dónde? San José siempre agarró lo que pudo para arreglar el lugar. Si te sientes que Dios te ha abandonado, solo piensa Dios está confiando en mí, en lo que yo soy capaz de hacer con su gracia. Qué buena manera de concretizar este consejo, esta recomendación. El sinsentido de tu vida, la falta de amor, el sentir que no vales nada, que Dios se olvidó de ti, que tu enfermedad es un castigo. Oh, no, no. Todo eso. Perdóname, nosotros no tenemos problemas, tenemos oportunidades de crecer. Esa enfermedad es una oportunidad de santificarte, de santificarte. Aprovecharla. Ese obstáculo es una oportunidad de saltar más alto. Uno no sabe a la velocidad que puede nadar hasta que no lo viene siguiendo un tiburón. Cuando viene un tiburón atrás de ti, Dios te pone en circunstancias en las que tú vas a crecer. Cuando tengas un problema, no digas, esto me va a vencer. No, aquí yo voy a crecer. Acuérdense de David cuando vio a Goliat, que dije este grandulón que se cree. Claro. Fue la oportunidad de ver que no hay nada más grande que el poder de Dios. Con esa frase, yo quisiera dejarla tatuada en el corazón de cada uno de ustedes. Dios todo lo puede. No le crean las mentiras al diablo. De que Dios te dejó solo. De que esa enfermedad es un castigo. No. Mentira. Lo acaba de decir nuestro hermano de una manera contundente. Familias destrozadas, hijos descarrilados en las drogas, la pornografía, los vicios, los juegos. Nos van a volver más creativos. Tenemos que encontrar caminos para poder ir a la oveja perdida y traerla al redil. O sea, todos esos problemas que tenemos ahora de la tecnología, de la cultura de placer, nos tiene que volver creativos. ¿Cómo hacemos para traerlo? Ustedes serán pescadores de hombres y el pescador, si quiere agarrar un pez, pon en el anzuelo lo que come el pez. No pon en el anzuelo lo que come el pescador. Ponte empatía en los zapatos de los muchachos. En lugar de decirle lo que deben hacer, toma tiempo para escucharlos y abrazarlos. Tremendo. El pescador no pone en el anzuelo lo que él quiere, sino lo que al pez le gusta. Claro. Lo que el pez quiere. Claro. Está en nuestras manos como iglesia, como laicos. Sí. Como padres, como hermanos, como amigos. El ayudar a tanta gente que se siente viviendo sin Dios, viviendo huérfanos. ¡Wow! Mira, hay que orar. Hay que orar. Si me permites orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Nos van a poner un fundito musical. Porque, mira, orar significa aceptar nuestros límites, reconocer nuestros límites, pero aceptar que hay alguien que puede potenciarnos. Los que oran nunca están solos. Padre, venimos a tu presencia para alabarte, bendecir y glorificar tu nombre. Señor, tú eres santo, único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso, misericordioso. Y por todo lo que tú eres Señor, nos enviaste a tu Hijo para que nos hiciera visible, cercano ese Padre que para muchos es invisible. Y Jesús quiso crecer en una familia, quiso ser un niño, quiso ser un adolescente, quiso vivir el itinerario de crecimiento de cada uno de nosotros para darnos el ejemplo, para hacer el camino de regreso al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, Jesús gracias por habernos dado acceso a la gloria del Padre muriendo en la cruz y resucitando para que nosotros le demos muerte a las cosas que nos están destruyendo y resucitemos a esa nueva vida en abundancia que el Padre quiere. Y gracias Jesús porque nos enviaste al Espíritu Santo, yo les enviaré al Paráclito, voy al Padre y el Padre y yo les enviaremos el Espíritu para que los acompañe siempre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciéndenos en el fuego del amor. Espíritu Santo, capacita, nos instruye, nos dirígenos, llena tú lo vacío del corazón, sana el corazón del que está herido, haz efectivo el tratamiento que está recibiendo el enfermo y haz el milagro que la medicina no puede hacer en el nombre de Jesús. Bendito seas. Espíritu Santo, protege a los que están en peligro, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Espíritu Santo, guíalos, ilumínalos. Gracias Señor. Gracias Jesús. Porque cumples tu promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias Señor. Gracias Señor por lo que has hecho. Gracias. Por lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo en nosotros. Y a través de nosotros. Nos ponemos en tus manos de Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Orando con la Virgen María, nuestra madre. Que nos enseñó a responder al plan de amor de Dios diciendo, hágase en mí según tu palabra. Amén. Y te lo pedimos en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y todo el pueblo dice. Amén. Amén. Gracias hermanos y hermanas. Gracias. Qué hermosa oportunidad me diste. Gracias. Dios te bendiga. Bendiga tu programa, tus patrocinadores. Por favor apoyen. Apoyen lo más que puedan estos programas, Televida, todo esto. Porque es la esperanza de llevar luz en medio de las tinieblas. Bendiciones. Amén. Gracias a Dios por usted, hermano Salvador. Ustedes familia tenemos un compromiso. Orar por hombres como el hermano Salvador. Que va por el mundo con la valentía de anunciar a Dios. Por lo menos un Ave María. Incluirlo en el rosario. Comprometernos. Porque a eso estamos llamados. Estamos siendo iglesia. Orando los unos por los otros. Cuente con nuestras oraciones. Gracias. Mis oraciones de manera particular en mi rosario. Con todo mi corazón. Estoy sumamente agradecida de la oportunidad de escuchar su testimonio. De escuchar a Dios a través de usted. Gracias. Gracias. Y a todos los que hacen posible que esto llegue a los técnicos. Han estado atrás en las cámaras, en los controles. Porque ustedes nos ven solo a nosotros dos. Aquí hay un set trabajando. Trabajando luces, audio. Sin este equipo no podríamos hacer nada. Gracias a todos los que hacen posible que la palabra de Dios llegue a cada hogar y a cada corazón. Así es. De esa manera nos despedimos. La mejor manera. Orando. Dando gracias a Dios. Síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo. Arroba Hermis Feliz. Arroba Vida Integral TV. Y tendremos un encuentro más el próximo sábado donde yo estoy segura por el don de la fe de que el Señor traerá otro invitado más que comunicará a Dios a tu corazón. Sin duda ninguna. Así que tenemos un encuentro hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bendiciones. Chao. Bendiciones.